Música Siendo un estudiante de tercer curso en el Instituto Franklin de Lano Roosevelt de Puerto Cortés y conociendo mi inclinación al periodismo, me decía el profesor Humberto Sabillón Si se lo propone y persevera, hará realidad esa aspiración profesional A veces sin sospecharlo, podemos inspirar a otros en forma determinante Pues aquella voz de ánimo del catedrático la guardé en mi subconsciente, me acompañó siempre Fue un acicate para vencer los obstáculos, los contratiempos y alcanzar la meta en la Universidad Nacional Autónoma donde recibí mi título de licenciado en periodismo que soñé desde adolescente Durante mis años escolares sentía la vocación por la comunicación y la narrativa Contaba historietas producto de mi imaginación y con ellas deleitaba a mis seis hermanos y vecinos Solía indagar los hechos que ocurrían en el vecindario y en la familia para escribirlos en una cartulina que a manera de mural colgaba en cualquier pared de nuestra casa en el barrio Los Mangos de Puerto Cortés Como una premonición, mi primer trabajo en las vacaciones del colegio fue pregonar como canillita las noticias de diario La Prensa y Correo del Norte por las calles y los muelles del puerto Me hacía 25 lempiras al mes y unas buenas extras Esa inquieta vocación por el periodismo fue quizá fortalecida porque mi abuelo paterno, don Víctor Tenorio, era además de director de escuela en travesía miembro del bloque de prensa en Puerto Cortés Mi preparación en el magisterio me permitió ejercer la docencia por varias décadas en el nivel primario, secundario y superior En los últimos 24 años he alternado esta profesión con el periodismo en Canal 6 desde que inicié como reportero en los primeros meses de 1993 Fue don Rafael H. Nodarse quien me abrió las puertas cuando el canal era muy joven y asumí la oportunidad con todo entusiasmo Un cuarto de siglo después, agradezco a él y a sus hijos por las vivencias compartidas en este medio tan querido por el pueblo hondureño por haberme permitido navegar en este mismo barco, en aguas tranquilas y también en aguas turbulentas aprendiendo mucho en el camino y sobre todo sirviendo comunicador de la noticia veraz y objetiva a toda Honduras y al mundo